Siempre nosotros hemos dicho que realmente la mejor inversión siempre es el ladrillo y bueno, al haber bajado las tasas de interés en un porcentaje bastante considerable y así también el dólar y bueno, este par de semanas digamos como que se ha escuchado sonar más el teléfono hay más consultas y bueno, con compras El rango que está más en movimiento digamos, estamos hablando dentro de los 35 a 55 mil dólares aproximadamente Realmente bueno, ha querido haber esa reactivación y bueno, se nota Creo que esto también reactivaría muchas manos de obra porque por lo general el que compra siempre pinta, hace algún arreglo, cambia algo, una reja, el gasista, el plomero o sea, digamos, hay muchas actividades satélites alrededor nuestro que afortunadamente a partir del DNU, sinceramente hemos visto que la reactivación que ha habido digamos, dado que propietarios que por ahí tenían la casa a la venta o por ahí la habían llevado a un alquiler turístico hoy, digamos, lo vuelcan al alquiler permanente que bueno, dentro de todo, digamos, con todos los propietarios se han consensuado buenas cosas por ahí, realmente el contrato a 24 meses, un ajuste semestral el índice del ajuste con el ICL que consideramos que es medianamente el más justo para ambas partes o sea, todo eso se ha ido arreglando y bueno, obviamente se ha reactivado, digamos, el mercado de alquileres en una buena proporción o sea, todo eso se ha hecho Gracias por ver el video.